El Pato Donald es un personaje icónico del mundo de Walt Disney World. Además de todo, es mi personaje favorito y por eso hoy en su cumpleaños número 86 quisimos hacerle un homenaje en Broadway Tattoo & Toys con sus 5 mejores ideas de tatuajes para las personas que también gustan de este personaje. El Pato Donald fue creado por Walt Disney Company, Walt Disney, Dick Lundy y Federico Patrocci. Bueno, ahora sí, no me siento más. Suscríbanse, apóyenme, síganme en mis redes sociales y como lo diría el Pato Donald, suscríbanse. Abó alrededor, recalcia. Me siento el Often Cat. Abóban. Abó al respecto. Abó al respecto. Abón al respecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!